El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, hoy es martes 24 de enero de 2023. Bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias. Saludos a quienes están conectados desde temprano con nosotros y también a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com. Sean todos bienvenidos, vamos con los titulares. Estamos los santandereanos y santandereanas exigiendo la revocatoria de la licencia ambiental a la empresa Colcum. Inició paro regional indefinido por la vida y permanencia en el territorio. Las comunidades que lo llevan a cabo exigen la presencia del presidente Gustavo Petro para llegar al diálogo. La Cá se pronunció por bloqueos en diferentes puntos de la troncal del Magdalena Medio. Por bloqueos que se registran en vía de Santander, los empresarios de transporte intermunicipal suspendieron el servicio. Subieron los precios de la canasta básica familiar en Barranca Bermeja por protestas en el Magdalena Medio. Autoridades incautaron mil dosis de estupefacientes avaluados en nueve millones de pesos en la vía Lalizama-San Alberto. En los deportes, el próximo fin de semana se retomará el torneo de fútbol infantil Liga Barrio Galán, el cual se encuentra en la fase final. Y al cierre, continúa en grave estado de salud el maestro Adolfo Pacheco, tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Calamar-Barranquilla. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Damos inicio a las noticias. Mucha atención que inició paro regional indefinido por la vida y permanencia en el territorio. Las comunidades lo llevan a cabo y exigen la presencia del presidente Gustavo Petro para llegar al diálogo. Estamos los santandereanos y santandereanas exigiendo la revocatoria de la licencia ambiental a la empresa Colco. En las últimas horas, comunidades que llevan a cabo protestas y bloqueos en las vías nacionales que tienen incomunicada de forma terrestre a Barranca Bermeja, a través de un comunicado han dado a conocer que iniciaron un paro regional indefinido por la vida y permanencia en el territorio. Según se expresa en el mismo comunicado, este paro indefinido se llevará a cabo por las comunidades que habitan los territorios comprendidos entre el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Centro y Sur del Cesar, Sur de Bolívar y Magdalena Medio, agrupadas en la Organización Social Los Dos Ríos, Congreso de los Pueblos, en las vías de la Ruta del Sol y el Corregimiento La Lizama. En este comunicado también expresan sus exigencias ante el Gobierno Nacional. Reconocimiento de la emergencia humanitaria en la región del Magdalena Medio y la creación con participación comunitaria de un plan integral que dé solución a dicha emergencia. Creación de una comisión de carácter permanente con capacidad de acción eficaz que realice seguimiento y la emergencia humanitaria. en el Magdalena Medio. Garantías para el retorno y la permanencia en el territorio de las comunidades que han sido desplazadas, así como las comunidades líderes y lideresas que se encuentran en este paro regional. Asimismo exigen la presencia del Presidente de la República, Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Defensor Nacional del Pueblo, Alto Comisionado de Paz, Comisión de Derechos Humanos y Paz del Congreso de la República y la Procuradora Nacional para lograr el diálogo. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Santander se pronunció por bloqueos en diferentes puntos de la troncal del Magdalena Medio. A través de un comunicado de la Corporación Autónoma de Santander, CAS dieron a conocer cinco puntos después de haber dialogado con las comunidades que se encuentran protestando en contra de la minera multinacional por la explotación de carbón en el Carmen de Chucurí. Una de ellas fue el concepto directivo de la CAS, que se llevó a cabo de acuerdo a la solicitud realizada por el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar y las comunidades. El segundo punto fue la intervención de la Ministra de Medio Ambiente, Susana Mujat, la cual expuso los puntos resumen del concepto técnico elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y la ANLA frente al expediente. El tercer compromiso radicará oficialmente el concepto técnico ante la Corporación Autónoma Regional de Santander para que sea incorporado dentro del análisis que esta autoridad ambiental está realizando frente a las manifestaciones pacíficas de las comunidades. El cuarto punto, la Corporación Autónoma Regional de Santander manifiesta la disposición de la recepción del concepto técnico anteriormente mencionado por el respectivo análisis al proceso en curso. Y el quinto y último punto es el compromiso del Consejo Directivo a realizar con celeridad las reuniones de trabajo frente a la discusión técnico-jurídica de la licencia y del concepto técnico que erradicará el Ministerio de Medio Ambiente ante esta autoridad ambiental. Y un corredor humanitario se realiza por parte de la Defensoría del Pueblo en las manifestaciones de la Lizama y Oponcito. El defensor del pueblo de la seccional Magdalena Medio dio a conocer que su equipo de trabajo y su representante legal llegaron hasta el sector de la Lizama para garantizar la movilización de ambulancias adultos mayores y menores de edad de mujeres en estado de embarazo. Esto con el fin de brindar un corredor humanitario a estas personas que requieren movilizarse al interior del país y a la costa atlántica. La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio ha venido haciendo un acompañamiento a las diferentes protestas que en las últimas horas se han presentado en el sector de la Lizama, en la Vía Nacional Ruta del Cacao. Y básicamente con el propósito de generar unos corredores humanitarios que permitan el tránsito de ambulancias, de adultos mayores, de menores de edad, de mujeres en estado de embarazo y de pacientes en condiciones de gravedad. Sin embargo, la Defensoría estuvo en diferentes puntos, como el oponcito de acompañar y garantizar los derechos humanos de los protestantes y personas que se movilizaban en este sitio. De igual manera también para acompañar la protesta con el ánimo de que esta se pueda desarrollar sin ninguna alteración o afectación a los manifestantes, pero en la misma medida sin la afectación a terceros que transitan por la vía. De igual manera también en el sector de Oponcito se ha hecho el mismo ejercicio de generar ese corredor humanitario para el tránsito de aquellas personas que con urgencia requieren poder desplazarse por el sector. Hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto, a que estas manifestaciones no generen confrontaciones entre las partes y que las autoridades competentes puedan en la inmediatez tomar una solución que permita poner fin a esta situación. Se conoció que Didier Rodríguez, defensor de la seccional Madrena Medio, estará el día de hoy en un puesto de mando unificado en la ciudad de Bucaramanga para analizar una situación y de la Corporación Autónoma de Santander pueda brindar acuerdos con las comunidades. Y mucha atención que por los bloqueos que se registran en vías de Santander, los empresarios de Servicios de Transporte Intermunicipal de Barranca Bermeja suspendieron los despachos de vehículos. Nuestro periodista Carlos Cuadrado nos amplía esta información. Cuéntenos, Carlos, ¿cuántas empresas se están viendo afectadas? Buenas tardes. Más de 24 horas lleva la manifestación que se realiza en diferentes puntos del Madrena Medio. Esto ha perjudicado la canasta básica familiar del mercado en Barranca Bermeja. Enlace noticia llegó hasta una de las plazas más grandes del distrito para consultar sobre el panorama actual de los precios de cada producto y nos llevamos una sorpresa y es que algunos vehículos que transportan estos alimentos se retrasaron en llegar y otros no alcanzaron a arribar a esta plaza. Uno de los comerciantes señaló que los productos como la cebolla, la papa y la mora son los que han incrementado por las protestas sociales. Porque de todas maneras todo lo que entra a Barranca Bermeja no es de acá. Entonces han incrementado más que todos los productos que vienen de como de la parte de Berlín hacia acá, como es la mora, la fresa, la cebolla de rama y la papa criolla. Eso se ha aumentado bastante. Lo que entra por este otro lado de acá, de Boyacá, pues no mucho. Afirma que algunos camiones han tenido que pagar un incentivo a los que se encuentran en la protesta para poder llegar a su lugar de destino. Pero según comentario, no me consta, de que hay muchos compañeros que han tenido que pagar cuotas para poder pasar los productos y para poder pasar los camiones. Porque también ha habido, lo que sí ha habido es retraso en la llegada de los productos y ha habido mucho retraso. Pero del resto pues, gloria a Dios, pues se ha conseguido, ¿no? Han habido retraso porque para llegar verdura tocó por trocha. ¿Y el incremento de esos productos? El incremento, el producto más costoso es la papa, el tomate, y papa, tomate, cebolla en rama y papa amarilla. Sin embargo, la comunidad se ha quejado por el incremento de los precios. Ellos son los principales afectados en sus bolsillos por los cierres viales que hay en la troncal de Magdalena Media. Unos 2.000 pesos más caros de lo que estaba antes. ¿Qué productos? Papa, cebolla, tomate, pimentón, cosas de la canasta básica. Pues sí se ve el incremento, 1.000, 2.000 pesos en cosas que uno compra en el día, 7.000, 9.000, 10.000 pesos. Todo ha subido. Cada día sube un poquito, pero sube. Nada para abajo, nada. Aquí llevo cebolla de rama, habichuela. La habichuela está a 2.000 y pico. ¿Antes cómo la compraba? La compraba a 1.000, 1.500, depende. Uno de los productos que ha sido polémica en redes sociales ha sido el queso, que tiene el valor igual o mayor al precio de la carne. Estas fueron las reacciones por el incremento. La libra de queso está a 12.500 pesos la libra. No, el problema es que los comerciantes son los que, los mayoritarios son los que se encargan de subir los precios a los productos y uno toma más caro y uno puede hacer nada ahí. Comprar caro y vender caro no es culpa de uno. La venta de queso está muy baja, no se vende mucho, está pesada la venta de queso porque está muy caro. Hasta ahora es la más barata donde hemos encontrado. ¿Sí? Sí, porque la otra está a 13.500, 13.700. ¿Cómo la compraba? A 12.500. Hay un sitio más caro y otro más sitio más caro. Este año lo vende más económico. Se lo recomendamos a toda la gente. Tantísimo. Estamos hechos por las nubes y no alcanza para nada lo que tenemos, el sueldo. A pesar de que los protestantes señalaron que el día miércoles continúan con los bloqueos, los comerciantes esperan que en el día de mañana pueda abrir la vía y no se vean perjudicados. Ahí está esta información que ya se empiezan a sentir las consecuencias de los bloqueos en las vías del Magdalena Medio con el alza en los precios de los productos de la canasta familiar. Y por los bloqueos que se registran precisamente en vías de Santander, los empresarios de transporte intermunicipal de Barranca Bermeja suspendieron los despachos de vehículos. Nuestro periodista Carlos Cuadrado se encuentra ahí en el sitio de la información. Cuéntenos Carlos, ¿cuántas empresas se han visto afectadas? Buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Nos encontramos a las afueras de la las empresas de transporte intermunicipal de Barranca Bermeja en el sector comercial. Hoy, 23 de enero, así es el panorama que se encuentra hoy aquí a las afueras de estas empresas con las puertas cerradas y los buses detenidos. No han podido salir debido a las manifestaciones que se encuentran en la troncal del Magdalena Medio. Hablamos con ellos, por supuesto, con los de las empresas y también los transportadores y algunos que hacen parte de este gremio y lo que nos comentaron es que hay más de 500 buses que están detenidos y que no han podido salir a su lugar de destino. Pues en el momento esperando respuesta de las personas que organizaron el paro, a ver si mañana yo mediante volvemos a las actividades normales. Por ahora todo está soplagado a que den orden de despedida para poder trabajar. Dialogamos con uno de los pasajeros y nos manifestó que desde horas tempranas se encuentran aquí tratando de buscar y también desplazarse a sus lugares de destino. Algunos tienen algunas citas, también compromisos de trabajo en otras ciudades y no han podido realizar ese desplazamiento hacia esas capitales. Pero no hay transporte, no, porque está cerrada la carretera. ¿Y ahora no puede ir a su cita? No, no puedo asistir a la cita. Un poco estresante por lo que no hay transporte en el momento, estamos aquí esperando y pues a ver qué pasa. Pero no hemos podido conseguir transporte, estoy aquí hace rato y nada, pregunto y no hay transporte en el momento. Nos llamó todo el día para transporte, no salió nada de barracas, ya. Y el gobierno era la vía. Las recomendaciones que entregan actualmente esas empresas intermunicipales es que a las personas que se vayan a desplazar en estos buses no lo podrán hacer en el transcurso del día. Se prevé que en el día de mañana ya se abra la vía intermunicipal, es decir, las diferentes troncales del Madrena Medio hacia el centro del país o a la costa atlántica. Estamos perjudicados, como tanto a la empresa, como a los buses, como a los conductores, como para uno, porque uno vive de la barbacha de la que la empresa lleva. Entonces, aquí donde estoy, estoy sin desayuno, no tengo ni para llevar el destructo a mis hijas y a mis nietos. Entonces, ayer y hoy, pasando aceite. Y con este panorama nos despedimos nosotros, informó Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para toda la comunidad que estuvo conectada a través de enlace de televisión. Gracias, Carlos. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.cron.com.co. Y en otras informaciones, autoridades incautaron mil dosis de estupefacientes, avaluados en nueve millones de pesos en la vía Lalizama-San Alberto. Uniformados de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Santander lograron la incautación de mil dosis de estupefacientes que eran transportados en un vehículo que cubría la ruta Cali-Barranquilla. El estupefaciente está avaluado en aproximadamente nueve millones de pesos. En el Departamento de Policía de Santander se lleva a cabo una importante incautación de estupefacientes gracias al trabajo del personal que integra la seccional de tránsito y transporte de Santander. En la vía que conduce la Lalizama-San Alberto, a la altura del kilómetro 14, en el sector conocido como La Palloa, nuestros uniformados logran la incautación de mil gramos de clorhidrato de cocaína mediante la modalidad de ocultamiento en una caja que en su interior hallaron dos tarros grandes los cuales contenían la sustancia. La sustancia era transportada en un vehículo afiliado a la empresa de mensajería el cual cubría la ruta Cali-Barranquilla. Esta sustancia está avaluada en nueve millones de pesos. De esta manera todos los uniformados del Departamento de Santander estamos comprometidos en la lucha frontal contra el microtráfico para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos y así mitigar el flagelo que financia el accionar de estos grupos armados ilegales. El Departamento de Policía de Santander asegura que continúan trabajando por preservar la tranquilidad y el orden público en las vías de la jurisdicción, velando por la seguridad y convivencia ciudadana. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso. Estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria. Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620-0700, extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las pueden conseguir en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa y ya continuamos con más Enlace Noticias. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes. ¿Por qué nunca fue tan divertido asistir a la odontología? Visítenos www.crom.com.co Queremos cuidar de ti y de los tuyos. Tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo. Seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver, 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza, excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Te gusta el pollo? En Distribuera Distrimayo vendemos productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ven y disfruta de nuestras ofertas del día y los mejores precios. Nos encontramos ubicados en la diagonal 60, número 71 a 21 del barrio Alto de Rosario por Obras Públicas. Domicilios al 314-453-6430. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15 por ciento. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Ya están abriendo las inscripciones. Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos desde los 3 años hasta 8º grado. Nos brindan servicio en dos modalidades, presencial y la profe en casa. De total a 100. En este año de colegio uno descubre quién es y qué quiere ser. Y es algo que experimentamos en mentes brillantes. Ven y comprobarlo tú mismo. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tables, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable, al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Y a esta hora, nuestra periodista Milady Jiménez se encuentra en la calle 48. Cuéntenos, Milady, ¿qué está sucediendo allí? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, nos encontramos sobre la calle 48, frente a un establecimiento comercial, donde a esta hora se presenta un problema, con un enjambre de avispas, que se encuentra en este establecimiento. A esta hora, nos encontramos con Daniel, quien es propietario, trabajador de este establecimiento, quien es médico también. Nos va a hablar un poco acerca de este problema. Daniel, cuéntanos, ¿qué pasa en esta ocasión? Gracias. Desde las 9 y 20 de la mañana empezaron a llegar unas abejas en número de más o menos 200. Se llamó inmediatamente a bomberos para no atacarlas. Quedaron en enviar a alguien inmediatamente. Pasados 40 minutos, 10 de la mañana, se hace un segundo llamado porque aumentó la cantidad de abejas. Quedaron otra vez en mandar a alguien. No pasó así. 40 minutos después, o sea, a las 10 y 40. Tercer llamado. Se les dice que aumentó en gran cantidad el número de abejas. Quedaron nuevamente en mandar a alguien y no mandaron a alguien. Únicamente, después de dos horas, mandaron a un cabo a inspeccionar sin siquiera un foforito o algo para detener las abejas. Y ya, ahí quedaron. Entonces, me tocó recurrir a Enlace Televisión para ver si me pueden solucionar esto porque llega una abeja de esas a picar a algún paciente, algún niño, alguna persona. Ahí sí entonces vienen los problemas de por qué no avisó a tiempo. Daniel, ¿en algún momento se había presentado, anteriormente se había presentado este problema acá? No, Milady. Es la primera vez que se presenta. Más o menos, ¿desde qué horas están llegando estas abejas acá? Desde las 9 y 20 de la mañana. Hace dos horas y bomberos que no ha podido enviar nadie para que solucione ese inconveniente. Gracias, Daniel. Esta es la información que se genera a esta hora en este sector de la ciudad donde un enjambre de abejas se encuentra en un establecimiento comercial y se ha hecho el llamado a bomberos voluntarios, pero hasta el momento no han solucionado mayor cosa. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Milady. Y en otras informaciones, la Alcaldía de Sabana de Torres inició trabajo de recuperación de murallas del margen izquierdo del río Lebrija, la cual causó daños en las vías que comunican a la vereda de Barranco Colorado. Ante una nueva ruptura de la muralla del margen izquierdo del río Lebrija, en el sector de Las Delicias, en la vereda de Barranco Colorado del municipio de Sabana de Torres, la Alcaldía envió maquinaria amarilla y personal del taller municipal para iniciar obras de refuerzo para la recuperación de la misma. Esto tenemos 15 días de estar con esta inundación y nos está afectando a 11 parceleros. Está dañando los cultivos, los potreros para los ganados, es decir, nos tocó sacar los ganados de las parcelas y los tenemos apagando arriendo. La ruptura de esta muralla había causado daños en la vía que comunica a estas familias, por lo que es de vital importancia arreglarla lo más pronto posible. Además, esta cumple una función muy importante, ya que protege la integridad de la población de esta zona, en especial en temporadas de lluvia. Esperamos que logremos hacer esta obra y que el Señor nos bendiga y que nos pueda quedar esto trabajando un poco de años, porque esta problemática nos la hemos tenido cada rato porque pronto no hemos podido hacer buenos trabajos, pero entonces ahorita en este momento miramos que hay un tiempo bueno, que posiblemente lo logramos hacer un buen trabajo y que se les puede estar agradeciendo altamente a todos los funcionarios de la alcaldía y de todos lados. La Administración Municipal de Sabana de Torres manifestó que van a gestionar recursos ante el Gobierno Nacional y Departamental para blindar a la comunidad ante eventos catastróficos. Y un hecho violento dejó como saldo una persona sin vida en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, convirtiéndose así en la víctima número 10 por atentado sicarial en el distrito. Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este lunes 23 de enero en el distrito de Barranca Bermeja, en el sector conocido como La Repunta del Barrio Arenal, donde un hombre perdió la vida. El hombre asesinado fue identificado como Antonio José Pacheco Herrera, quien era conocido como Toñito y era residente del barrio La Victoria. Según versiones de la comunidad, el hombre se encontraba en zona boscosa de este sector de la ciudad, cuando fue atacado por sujetos desconocidos en varias oportunidades. Según versiones de la comunidad, se escucharon cerca de cinco detonaciones. El hombre falleció en el lugar de los hechos, convirtiéndose así en la víctima número 10 por atentado sicarial en lo corrido del año 2023 en Barranca Bermeja. Autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva inspección y el levantamiento del cadáver. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas. Del 1 al 17 de febrero el Ejército tendrá convocatorias abiertas para los jóvenes de la región que desean prestar el servicio militar y obtener los beneficios que este ofrece. Nuevamente, el Ejército Nacional tendrá convocatorias abiertas para todos aquellos jóvenes de la región que quieran prestar su servicio militar. Las incorporaciones para el servicio militar para hombres están destinadas desde el día 1 de febrero hasta el día 17 de febrero del 2023. Los requisitos son sencillos para tener la oportunidad de hacer parte del Ejército Nacional. Los beneficios que tiene prestar el servicio militar, entre los cuales se encuentra la salud, el tema de servicios médicos, asimismo la bonificación que corresponde al 30% del salario básico mensual legal vigente, el tiempo que dura en su servicio militar que es de 18 meses, también será tenido en cuenta y computado para temas de pensión y demás prebendas, asimismo el tema de su vestuario, su uniforme, su hospedaje, el tema de la alimentación durante todo el tiempo que dura aquí prestando su servicio militar, asimismo se tiene el beneficio de descuentos en pasajes a nivel nacional con algunas aerolíneas y algunas empresas de transporte terrestre. Asimismo los jóvenes podrán obtener beneficios durante los 18 meses que presten el servicio. Los requisitos que se tienen para ingresar a prestar el servicio militar es primero que todo es ser colombiano, nacionalidad colombiana, mayor de 18 años y hasta faltando un día para cumplir los 24 años. Debe presentar sus exámenes médicos donde se hace una inspección física, una verificación física por parte de los médicos y los especialistas, una entrevista con psicología, con odontología, médico general, pues lo cual quienes dan el concepto favorable para que este ciudadano pues ingrese a conformar el primer contingente del 2023. El mayor Julián Ciabato extiende la invitación para todos aquellos jóvenes entre los 18 y los 24 años que quieran prestar el servicio militar para que se presenten en el Distrito 34. Bueno, para todos los jóvenes de conforme al Magdalena Medio o habitantes del Magdalena Medio los invitamos a que se acerquen a las instalaciones del Batallón Nueva Granada para que hagan parte del primer contingente del 2023 con el Ejército Nacional. Estamos dispuestos a recibirlos allá con los brazos abiertos. Ante cualquier inquietud se pueden dirigir al Batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja. La Superintendencia de Subsidio Familiar ha intervenido a la Caja de Compensación Familiar Cafaba, esto debido a las irregularidades al interior de esta entidad. Por el momento la mesa directiva se encuentra suspendida a la espera de la revisión y el control que haga la Superintendencia. La Superintendencia de Subsidio Familiar acaba de intervenir a la Caja de Compensación Familiar Cafaba. Esto debido a los malos manejos que se han tenido dentro de la Caja y que necesita una intervención. Los sindicatos en la Caja han estado haciendo lo pertinente para que la Caja realmente sea de los barranqueños. Esta noticia esperamos que sea lo mejor para la ciudad y también para los trabajadores y trabajadoras que son los que sostienen la Caja. ¿Te gusta el pollo? En Distribuidora Distrimayo venden productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ve y disfruta de las ofertas del día y los mejores precios. Domicilios al 314-453-6430. Recuerda, los mejores distribuidores del mercado. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información a Enlace a Noticias. Atención Barranca Bermeja. Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil. Ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia. Renovando el mundo. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cambia de energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. Barranqueño retomará entrenamientos de microfútbol sin costo para niños en el barrio Gaitán, por lo que realiza campaña de donación de implementos para los entrenamientos de estos niños. Un barranqueño residente del barrio Gaitán retomará una actividad que realiza con los niños del barrio e instruirlos en la disciplina del microfútbol con el fin de distraer su mente en una actividad productiva teniendo en cuenta lo vulnerable que son a su edad. La idea es retomar lo que yo hacía muchos años atrás, que lo hacía Virgilio Cuadrado también, que era sacar equipos de muchachos y más que crear la escuela de microfútbol como tal, es que los niños aprovechen el tiempo libre y ya que a esta edad, 10, 12 años, son muy vulnerables y esto en las redes sociales es bastante complicado para ellos. Entonces que los niños vengan y aprovechen el tiempo jugando, es eso más que todo lo primordial para esta escuela, por llamarlo de alguna forma. Con el fin de recoger implementos para ser más eficientes y entretenidos los entrenamientos con estos niños, se le ocurrió a través de redes sociales realizar una campaña de donación para que estos niños tengan lo necesario para aprender de la mejor manera. A ver, vamos a hablar con el presidente de los dos de Comalpa, que nos abra espacio los martes y los jueves a las 7 de la noche, ya un horario donde los niños ya han llegado a su colegio, han comido, han cenado y que esté aquí la escuela de formación, la escuela para enseñarles un poquito de microfútbol. Carlos Caballero hace el llamado a la comunidad de su barrio y toda Barranca Bermeja para que estén atentos al inicio de estas actividades sin ningún costo. A ver, se me ocurrió, sí, iba en la moto y se me ocurrió, no, venga, vamos a buscar las redes sociales a ver quién me colabora con esta campaña de los niños. Y muchos de los niños que estuvieron en la escuela, hay tres que ya son adultos, me han colaborado con balones y mucha gente, una niña de España se contactó y nos regaló un balón. Y ahí vamos recogiendo los balones y más adelante recoger petos, platillos, pero principalmente los balones. Por otra parte, el barranqueño hace el llamado a las entidades competentes para que realicen el respectivo mantenimiento de la cancha de este barrio que se encuentra en mal estado. Bueno, de paso quiero, aparte de invitar a los niños y a la comunidad que se vinculen a este proyecto, hacer un llamado al ente encargado, ya sea a Infraestructura o al Inderva o al propio alcalde, que ya sea hora que le metan mano a la cancha que está bastante deteriorada, los aros de baloncetos se cayeron y la cancha está bastante agrietada. Entonces, un llamado de corazón para que nos arreglen la cancha. Si usted desea vincularse a esta donatón de implementos deportivos para mejorar la experiencia de los niños, lo puede hacer comunicándose al 313-890-4124. El próximo fin de semana se retomará el torneo de fútbol infantil Liga Barrio Galán, el cual se encuentra en la fase final. Este fin de semana se retomarán los encuentros deportivos del torneo infantil de fútbol Liga Barrio Galán, el cual inició el año anterior y debido a las festividades decembrinas tuvo que ser suspendido. El torneo Liga Barrio Galán es un torneo que se viene jugando desde el mes de diciembre, pero por motivos de que la mayoría de los clubes viajaban, tocó aplazarlo para este año 2023 y al igual ya retomamos el torneo el próximo fin de semana, el día sábado. Este torneo infantil ya se encuentra en cuartos de finales en las diferentes categorías. El torneo ya va en fase finales, ya entramos a lo que son rondas de muertes, como se les conoce popularmente, pero son cuartos de final. Entonces ya en la categoría 7, 9, 11, 3 y 15 ya está bastante avanzado el torneo. Cuenta su organizador que este torneo ha sido de gran ayuda para que todos los niños tengan un mejor desempeño deportivo en la cancha, lo cual ha contribuido de forma positiva para los diferentes equipos que han participado en otras ciudades. La competencia muy buena, pues el torneo ha servido de fogueo para los niños, para participar en torneos fuera de la ciudad, pues eso se ve reflejado con lo que hizo el Club Oro Negro en la ciudad de Medellín, que participó aquí en el torneo Sub-13 y se fue a enfrentar allá a una Sub-12 y pues gracias a todo ese fogueo que se hace con este torneo y con todos los torneos que hay aquí en Barranca, pueden dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja. Invitamos a todos los barranqueños que vengan a la cancha Cotradeco el día sábado a ver estos partidos muy emocionantes que nos deleitan nuestros niños de aquí en nuestra ciudad. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a que asista y apoye este tipo de eventos deportivos que contribuyen al desarrollo de los niños del distrito. 12.37 minutos en Colombia, en grave estado de salud se encuentra el maestro Adolfo Pacheco tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Calamar-Barranquilla. Al maestro Pacheco, autor de La Maca Grande, Barranca Bermeja le rindió homenaje en su festival número 31 en Barranca Bermeja. El maestro Adolfo Pacheco sufrió lesiones graves en un accidente de tránsito ocurrido el jueves 19 de enero. Se supo que el estado de salud del compositor es delicado. El maestro, autor del clásico La Maca Grande, tiene 82 años. Lo recibo muy bien. Yo me quejaba de que, ¿por qué no hacen homenaje si no después que la gente se muere? Pero actualmente está, y sobre todo en la música de gaitas y en la música de acordeón, están haciendo homenaje a los personajes más importantes, porque antes no lo eran. Eran personajes de baja condición social, según lo social en Colombia, pero ahora no están haciendo homenaje. Yo no me quejo. Llevo como 60 homenajes ahora en estos años últimos. Se sabe también que el autor del tropezón y temas como El Pintor viajaba como de costumbre entre su natal San Jacinto y Barranquilla cuando todo sucedió. Iba en un carro particular acompañado por un familiar suyo que conducía cuando una de las llantas delanteras del vehículo se estalló. El conductor intentó maniobrar, pero no pudo evitar quedar a un costado de la vía. El maestro Adolfo Pacheco fue trasladado a un hospital de la ciudad de Barranquilla debido a la gravedad de sus lesiones. Asistan a este festival, conozcan que esto tiene más de lo que ustedes pueden tener en la mente. Descubran un nuevo camino que lo tiene el vallenato. Hablar del vallenato es hablar de las mejores músicas que tiene Colombia. Enlace de Noticias supo que el maestro a quien la Fundación Festival Vallenato de Barranca Bermeja le rindió homenaje en su versión número 31, anoche sufrió un paro cardiorrespiratorio del cual por fortuna consiguieron reanimarlo. Y a las 12.39 minutos culminamos así la presente emisión de Enlace de Noticias, invitándoles para las 6 en punto para que continúen más informados. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.